Mis seres queridos siempre me repetían que debo ser un hombre bueno y honesto. Por lo tanto, he buscado el bien y el amor. La vida es siempre un camino en el cual Dios pone buenas personas que me han sabido aconsejar como padre. Nunca pensé que Dios me daría un proyecto tan hermoso. A menudo me preguntaba, ¿cómo vivo? ¿Quién soy yo en este mundo? Conocí artistas que anunciaban a Jesús con sus cantos, sus poesías y sus danzas. Me encontré con personas realmente fuertes. Que combinaban su pasión con el anuncio del Evangelio. Al mismo tiempo, los he conocido a ustedes. Soy quien soy, gracias a ustedes. Papieskie dzieło św. Piotra Apostoła prowadzi akcję Adomis. Przyjmując ten krzyż, wspierasz tysiące kleryków na misjach. Adoptuj misyjnego seminarzystę, by przez ręce kapłana Chrystus mógł dotrzeć na krańce świata. Więcej informacji na www.pdpa.misio.org.pl oraz www.adomis.misio.org.pl